CatNap será Dog Day, porque como verán, ha muerto. ¡Oh no! ¿Esta es su mano? La robaré de su tumba. Y si la introduzco en esta máquina de morfosis, debería... ¡Wow! ¡Aparecer en CatNap! Abriré el taller. Aguarden, ¿ese de allá es Dog Day? ¡Oh no! ¡Hola amigo cliente! Me dijeron que el resto de Dog Day puede estar... ¡Wow! ¡Con los clientes! ¡Gracias! ¡Increíble! ¡Es otra parte de Dog Day! ¡Se la daré a CatNap! ¡Yoink! ¡A la máquina! ¡Oh! ¡Allí está! ¡Wow! ¡Miren su brazo! ¡Largo de aquí! Y ya llegó otro cliente. ¡Miren el color! ¡Hey! ¡Happy Hotscotch! ¿Te gusta esto? ¡Me encanta! ¡A mí también! ¡Rotemos este auto! Conseguiremos otra parte para CatNap. ¡Y adelante! ¿Qué ocurre? ¿Está cerrado? ¡No! ¡Está vacío! ¡Claro, tonto! ¡Primero hay que ayudar al cliente! ¡Cierto, Crafticorn! ¡Hay que ayudarlo! ¡Bien! ¡Veamos! ¡Como verás! ¡Este necesita una matrícula! ¡Oh! ¡Lo vi en la pizarra! ¡Muy bien! ¡Me desharé de esta y buscaré otras matrículas! ¡Je! ¿Qué hace Piki Piki aquí arriba? ¡Bien! ¡Tomemos esta matrícula! ¡Bien! ¡Genial! ¡Ahora rota el auto! ¡Oh! ¡Eso puedo hacerlo! ¡Veamos! ¡Hey! ¿A dónde ha ido el alerón? ¡Abrimos la cajuela! ¡Uuu! ¡¿Qué es esto?! ¡Sólo hay una forma de saberlo! ¡Dándoselo a Catnap! ¡Yoink! ¡Y! ¡Oh! ¡Un pie! ¡Conectado a la máquina! ¡Bien! ¡Que pase el siguiente auto! ¡Ey! ¡Cuidado con Dog Day! ¡Uuu! ¡Miren este auto rosa! ¡Oh! ¡Me encanta este auto! ¡Ja! ¡Sé que es así, Piki Piki! ¡Veamos qué tengo que hacer! ¡Crafticorn! ¿Puedes ayudarme? ¡Cambiar el filtro de aire! ¡Filtro de aire! ¡Ya lo sabía! ¡Abrimos la tapa! ¡Y miren este! ¡Ey! ¡Un filtro asqueroso! ¡Yoink! ¡Pondremos partes! ¡Y aquí hay un filtro de aire! ¡Y lo colocamos! ¡Bien! ¿Ahora quiere aceite? ¡No! ¡Usa las cosas rosadas! ¿Cosas rosadas? ¿Te refieres a los fluidos? ¿Hay algo aquí color rosa? ¡Oh! ¡Aquí parece haber algo! ¡Dulce rosa! ¡Muy bien! ¡Agregaré un poco por aquí! ¡No sé si sea muy bueno para el auto, Piki Piki! ¡Pero hey! ¡Haré lo que tú me digas! ¡Muy bien! ¡Genial! ¡No! ¡Aún falta! ¡Decóralo! ¿Qué? ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Bien! ¡Rotemos el auto! ¡Quizá pueda decorarlo colgando algo aquí! ¿Pero con qué? ¿Qué tal con un neumático entero? ¡Un neumático de rosquilla! ¡Allí tienes! ¡Ya este auto puede largarse! ¡Pero primero busquemos en la cajuela! ¡Y! ¡Muy bien! ¡Hey, Catnab! ¡Te traje algo! ¡No sé qué es, pero ya lo sabremos! ¡Oh! ¡Otro brazo! ¡Que pase el siguiente auto! ¡Oh! ¡Un auto púrpura! ¡Como Catnab! ¡Hey! ¡Tengo un plan! ¿Por qué no lo pintas de amarillo? ¡Hey! ¿Quién me habla? ¿Kikin Chicken? ¡Bien! ¡Pintaremos el auto! ¡Y escogeré el amarillo! ¡Moveremos esto con cuidado! ¡No tan verde! ¡No tan naranja! ¡Veamos! ¿Sí es amarillo? ¡Oh! ¡Sí! ¡Esto es increíble! ¡Miren! ¡Oh! ¡Es un auto de Kikin Chicken! ¡Miren esto! ¿Qué más debo hacer? ¡Oh! ¡Debo rotar el auto! ¡Para que se largue! ¡Oh no! ¡Debo girarlo un poco más! ¡Allí tienes! ¡Veamos! ¡Cambiaremos a reversa! ¡Listo! ¡Ahora pisamos el pedal! ¡Ya está listo! ¡Oh! ¡Miren! ¡Lo está revisando! ¡Terminamos! ¡Ahora toca recargarlo! ¡Hey! ¡Debes ponerle un poco de picante! ¡Me encanta la salsa picante! ¡Eso suena muy... ¡Bien! ¡Aguarda un segundo! ¡Dijo que adora la salsa picante! ¡Wow! ¡A mí no me gusta mucho! ¡Bien! ¡Salsa picante! ¡Aquí está! ¡No sé si es bueno usarla de combustible! ¡Wow! ¡Ahora sale humo naranja! ¡No creo que pase nada! ¿Saben? ¡Hey! ¿Sabes qué? Debes darle un poco de energía ¡Oh! ¡Soy muy enérgico! ¿Energía? ¡Oh no! ¡No debo escuchar a Kikin Chikin! ¡Todo saldrá mal! ¡Debo agitar esto! ¡Y lo agregaremos al tanque! ¡Oh sí! ¡Veamos! ¡Ah! ¡Ahora sale fuego! ¡Oh cielos! ¡Bien! ¡Giremos nuevamente para ver la parte trasera! ¡Pero veo que no hay nada! ¡Ya revisaste el techo! ¡El techo! ¡Estoy cuidando de no asarme con esto! ¡Oh! ¡Pero tiene razón! ¡Oh cielos! ¡Hay algo aquí en el techo! ¡Parece otra mano! ¡Sí! ¡Y aquí vamos! ¡Hey Katnab! ¡Te daremos! ¡Wow! ¡Otra mano! ¡Increíble! ¡Ah! ¡Atraparé a estos sujetos! ¡No quiero fusionarme con Katnab! ¡Muy bien! ¡Que pase el siguiente! ¿Oyeron algo? ¡Creí escuchar algo de allá! ¡Hola! ¡Este parece un auto de Bobby Berho! ¡Oh! ¡Sí! ¡Pero cielos! ¡Ten cuidado con Dog Day! ¡Escuida Bobby! ¡Bien! ¡Pintemos este auto con un color totalmente rojo! ¡Ese parece rosa! ¡No! ¡Solo debe ser rojo! ¡Oh no! ¡Esto es color rosa! ¡Oh! ¡Parece color salmón! ¡Rotemos para revisar y... ¡Uuuh! ¡Aquí tenemos algo! ¡Con un buen tamaño! ¡Debe ser una pierna! ¡Muy bien Katnab! ¡Esto es para ti! ¡Uuuh! ¡Es una pierna! ¡Falta muy poco! ¡Hora de largarse! ¡Y el siguiente es mi auto! ¡Aguarda Boba! ¿Este es tu auto? ¡No se ve muy azul! Tuve que pintarlo para deshacerme de Mr. Light ¿Mr. Light? Bien, creo que pintaremos tu auto Pero primero reemplazaré las bombillas ¡Están rotas! No puedo fusionar a Doctel con Katnab Si no puedo ver nada A fin de cuentas son los ojos del auto Así que pondré una bombilla y otra bombilla Y al parecer tu auto también necesita combustible ¡Aquí vamos! La tapa del combustible está justo aquí ¡Ey! Quizá pueda agregarle algo color azul ¡Oh! ¡Eso sería fantástico! ¡Oh! ¡Aquí! ¡Anticongelante! ¡Parece delicioso! ¡Olvídenlo! ¡Olvídenlo! ¡Nunca lo beban! ¿Puedes decorarlo un poco? ¿Decorarlo? ¿Te refieres a poner algo aquí? De acuerdo Veamos ¿Dónde hay algo azul? ¿Eh? ¿O un elefante? ¡Oh! ¡Esto es de Katnab! ¡Vaya! ¡Fantástico! ¡Ey! ¡Katnab! ¡Mira este dado! ¡Sí! Bien Y no olvidemos Pintar el auto Con un buen azul De Boba Boba Funt ¡Aquí vamos! ¡Oh cielos! ¡Combinará perfectamente! ¡Y! ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Increíble! Boba Funt ¡Auto! ¡Me encanta! ¡Y es momento de girar! ¡Au! ¡Oh cielos! ¡Casi explota! ¡Eso fue raro! ¡Pero miren esto! ¡Conseguimos la otra pierna! ¡Oh! ¡Y tiene una etiqueta! ¡Bien! ¡La pondremos en la máquina! ¡Vamos máquina! ¡La máquina no está ayudando! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Falta el pie, el cuerpo y la cabeza! ¡Oh! ¡Otro auto azul! ¡Increíble! ¡Qué es todo este humo! ¡Ja, ja, ja! ¡No luce bien! ¡Oh! ¡Hay más humo saliendo! ¡Agregaré un poco de aceite! ¡Por aquí y también por todos lados! ¡Allí tienen! ¡Mucho mejor! ¿Cierto? ¡Ah! ¿Qué es eso allí atrás? ¡Veamos! ¡Wow! ¡Hay algo en el parabrisas! ¡Wow! ¡Y ahora se cayó! ¡Ja, ja! ¿Qué fue eso? ¡Ah! Esto sí que es un poco raro! ¡Ey! ¡Esperen! ¡Creo que es un pie! ¡Lo traeremos! ¡Creo que es de Dog Day! ¡Así que se lo daré a Cat Mac! ¡Para la Morphosis! ¡Y ahora ambos pies son de Dog Day! ¡Pero Dog Day no tiene pies! ¡Me vengaré! ¡Ey! ¿Acaso dijo algo? ¡Oh cielos! ¡Cielos! ¡Regresa! ¡Vamos! ¡Lárgate ahora! ¡Debo cerrar la puerta! ¡Ya viene Dog Day! ¡No! ¡Pero entró otro cliente! ¡Descuida! ¡Escuché que hay un barril de hoggies! ¡Encuéntralo! ¡Quizá tienen partes de Dog Day! ¿Es cierto eso, Craftycorn? ¿Un barril de hoggies? ¡Quizá está por aquí! Aquí dice Deténgase Solo empleados ¡Y es Poppy! ¡Ey! ¿Qué? ¡Ey! ¡Esperen! Veo algo en esa bóveda ¿Sabes algo, BobaFund? Pasaré por aquí Con mucho cuidado ¡No dejes que Poppy te vea! ¡Se enfadará! ¡Shh! Solo no le digas a nadie, ¿eh? Entraré en silencio ¡Jejeje! ¡Uy! Y en la bóveda Hay un montón de dinero Pero también... ¡El botón de Dog Day! ¡Es lo que lleva en su collar! Cada Smiling Critter tiene uno Boba tiene la bombilla Craftycorn tiene una flor Catnap tiene una luna ¡Claro! ¿Esto funcionará? ¡Sí funciona! ¡Vaya maravilloso! Ahora seguiré buscando ese barril de Hoggie ¡Hoppy! ¿Lo has visto? ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Está justo aquí! ¡Pero es muy pequeño! ¡Sí! ¿Tienes un barril de Hoggie? Pero vaya que sí es pequeño Pero yo veo un barril grande Detrás de Catnap ¿Qué has dicho, Bobby? ¡Bobby tiene razón! ¡En la esquina! ¡Santo! ¡Eso es! ¡Inmenso! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Creo que es la cara de Dog Day! ¿Estuvo aquí todo este tiempo? Bien Ahora lo pondremos en la máquina Y solo nos faltaría el cuerpo de Dog Day Lo pondremos en la máquina ¡Oh! ¡Cielos! ¡Miren su cabeza! ¿Cómo conseguimos el cuerpo? ¡Aquí está! ¡Ven a buscarlo! ¡Oh no! ¡Lo tiene Dog Day! ¿Saben algo? ¡Iré a buscarlo! ¡Esto da mucho miedo! ¡No debo alejarme mucho! ¡Ey Dog Day! ¡Escucha! ¡Necesito eso! ¡Es para fusionarte con Catnap! ¡Será genial! ¡Pero! ¿Por qué? ¡Bien! ¡Es porque queremos hacer un nuevo monstruo! ¿Sabes? ¡Un nuevo Smiling Critter! ¡Pues! ¡Suena genial! ¡De acuerdo! ¡Tómalo! ¿De veras? ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te arrepentirás! De vuelta al taller cerraré la puerta ¡Bien! ¡Ahora pondré el cuerpo de Dog Day en la máquina! ¡Wow! 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 ¡Increíble! ¡Ha funcionado! ¡Chicos! ¡Vean los videos en pantalla! ¡Allá nos vemos! ¡ Prep 필 nerf! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!